Siguiendo con las informaciones, el Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez llamó a los candidatos a la presidencia a respetar los resultados de las elecciones del próximo 20 de mayo. Asimismo, el prelado católico calificó el proceso electoral como una sopa donde se han presentado propuestas, campaña negativa y brotes de violencia. Que mantenga la calma, que no descomponga las cosas. Ahora lo que hace falta es serenamente prepararse para el 20 de mayo. Cada uno vaya a depositar su voto con todo respeto. Ese es un homenaje a la República Dominicana. Y siempre no me canso de repetir que a mí me edifica muchísimo, siempre me ha edificado. Cuando comencé yo a votar, pues he visto la forma correctísima en que la gente se maneja. Haciendo filas, cada quien respeta su puesto, votan y se van tranquilamente a la Casa Azul. O sea que yo creo que eso es ejemplar. En otro orden, el Cardenal López Rodríguez consideró que el próximo presidente deberá sentarse a discutir la reforma fiscal que propone el Fondo Monetario Internacional. A discutir cuáles son las pretensiones de ellos, cuáles son las condiciones, que se analice seriamente la repercusión que esto pueda tener sobre la población dominicana. Pero es nada más que eso. Que se estudie muy bien lo que se va a hacer y que se ahorre sobre todo al pueblo más inconveniente de lo que ya tenemos. El Cardenal López Rodríguez habló luego de oficiar una misa de acción de gracias por el 50 aniversario del Colegio San Francisco de Asís. Gracias. Gracias. Gracias.